Asimismo, también fuera noticia la reapertura del correo directo entre Estados Unidos y Cuba y la posibilidad de usar el dólar como moneda para ciertas transacciones comerciales a partir de este miércoles 16 de marzo. Alejandro Marcano amplía. Un vuelo inaugural reestablecerá el correo directo entre Estados Unidos y la isla, interrumpido hace medio siglo. Una operación que para muchos ofrecerá un impulso al tan cuestionado proceso de normalización de relaciones entre La Habana y Washington. Me parece que este es un paso adelante en el sentido de que no solamente por las cartas, sino también por los paquetes que ciertamente son importantes en ambas direcciones, más para Cuba que para Estados Unidos, porque eso podría rebajar el costo de enviar medicinas, de enviar comida a Cuba que realmente ayuda al cubano de a pie. A pesar de las críticas, según Correos de Cuba, este 16 de marzo del 2016 será una fecha para recordar, ya que marca el inicio de un plan piloto que, según las autoridades cubanas y estadounidenses, debe instituirse con carácter permanente en un futuro. El único cambio que tendría que venir para aumentar este tráfico de paquetería sería que el gobierno cubano autorizara la entrada de ferries norteamericanos en Cuba, porque entonces ya el tamaño de los paquetes podría ser mucho mayor que por avión. Además, el gobierno de Estados Unidos anunció nuevas regulaciones para seguir aumentando el comercio y los viajes con Cuba, entre las que destaca permitir por primera vez, desde que está vigente el embargo, el uso del dólar a los cubanos e instituciones financieras de la isla para ciertas transacciones. Este podría ser una de las aperturas más importantes para que finalmente el comercio que se ha, digamos, expresado de Estados Unidos hacia Cuba finalmente pueda llevarse a cabo, en vista de que las transacciones financieras ya no serán tan difíciles como antes. Bajo las nuevas normas, atletas o artistas estarán autorizados a cobrar un sueldo o compensación monetaria. El problema de esto es que quien se beneficia inmediatamente de estas medidas, como ha sucedido con todas las otras que ha hecho el presidente, es el régimen, no la población. Pese a todas estas normas, se mantiene el embargo al régimen cubano que fue impuesto en 1962 y que solo puede ser levantado por el Congreso de Estados Unidos. Alejandro Marcano, Martín Noticias.